Cerca de 80 anexos que están registrados ante la Secretaría de Salud en el estado de Coahuila, hay quienes no cumplen con todas las reglas sanitarias. El doctor Sergio de la Parra, subsecretario de Regulación Sanitaria, señaló que aproximadamente 40% de estos lugares están en circunstancias insalubres, en donde se ha encontrado falta de higiene en baños, en la cocina, hay fauna nociva, entre otras cosas. Es el estar revisando las condiciones de higiene, y a nosotros en segunda o tercera instancia nos llaman para ese tipo de instalaciones. Pues normalmente estamos hablando de situaciones de insalubridad, como son las instalaciones de los baños, las instalaciones de las cocinas, fauna nociva, y eso es lo que hemos encontrado. Normalmente una de las principales fuentes que tenemos para que nos llegue esa información es a través de las denuncias, ya sea por vecinos o ya sea por familiares que se sienten agraviados por ello. Pues mire, yo le podría hablar que hay un 40% que no está al 100%, sí tienen permisos de funcionamiento y hay que tener que estarles dando visitas, porque se descuidan y es una labor permanente. Mire, debemos de tener alrededor de unos 80 registrados en todo el estado.